El politólogo José Antonio Peraza afirma que el presidente Ortega está confinado a sostenerse en el poder y es su única finalidad y su ausencia demuestra que no sabe qué hacer ante esta situación del coronavirus. El poder es parte para hacer buena política, pero no es para... La idea de hacer política no es única y exclusivamente mantenerse en el poder, el poder se tiene que usar para algo y definitivamente en esta crisis el poder está ausente. No lo está usando porque no sabe cómo usarlo, él está acostumbrado a usar el poder únicamente para sostenerse en el poder, para conspirar, para tergiversar, para manipular, para mantenerse en el poder. Esa no es la política con P mayúscula, la política que transforma los países. Entonces, por tanto, Ortega no sabe qué hacer en condiciones como las que estamos. La responsabilidad de él, si pasa, esperemos que no pase, pero si hay, digamos, un disparo exponencial de los casos de coronavirus, pues va a ser de él la responsabilidad, porque no está tomando las previsiones que dicen los científicos del mundo que hay que tomar, porque eso no lo digo yo, eso es lo que se hizo en China, lo que se está haciendo en Italia, lo que se está haciendo en España. Vean los problemas que se están viviendo en Ecuador, porque podría pasar eso o más. Entonces, en las circunstancias que estamos, tenemos que ver esa situación. Peraza agrega que Nicaragua vive una crisis profunda. Posiblemente el mundo va a entrar en recesión, o posiblemente va a tener un retroceso. Se hablaba de que Nicaragua podría tener un retroceso en el PIB este año de 1.5, 1.9. Yo estoy casi seguro que vamos a tener que agregarle un punto más. Estamos hablando que podemos llevar a un retroceso de 3%. Yo ya hablaba, doña Lucy Valenti, de que para que se recupere el turismo a nivel mundial, suponiendo que se resolvieran las cosas, se van a tardar por lo menos 19 meses. Estamos hablando de que, y el turismo es una de las industrias principales para el sostenimiento de la economía nicaragüense. Eso significa de que vamos a tener serios problemas para reactivar el país, suponiendo que nos vaya bien. Noticias 12, Darlen Tellez.